Del Canto y Montetar B7. 10-0, General del Canto y Montetar B7. 10-0, General del Canto y Montetar B7. 0-4 en forma de fuego en container. 10-0, General del Canto y Montetar B7. 10-0, General del Canto y Montetar B7. 10-0, General del Canto y Montetar B7. Conforme B7607031. 0-5, General del Canto y Montetar. 0-4 en forma de fuego en container. 0-4, fuego en container. Bueno, sí, es el problema. Centro, la B7 B763, 1-0 al lugar Practifico, 1-0 en el lugar 1-0 en el lugar Conforme, B763, 1-0 Practifico, carabinero en el lugar B763, 1-0 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 en el lugar Frecuencia de Trabajo 5. 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 Gracias.